Bien, durante la última jornada del mes de abril, se registraron aquí en Coahuila nueve defunciones y se detectaron 53 nuevos contagios de COVID-19. Esto según el reporte que emite la Secretaría de Salud de Estado diariamente. Con estos casos registrados el día de ayer se contabilizan 6,145 víctimas fatales y 70,101 personas contagiadas como saldo total de la pandemia. Las nueve defunciones de las últimas 24 horas se registraron, dos en Saltillo, dos mujeres de 66 y 65 años respectivamente, tres fallecidos en Torreón, dos en Piedras Negras, uno en Matamoros y otro más en Monclova. De tal manera, Coahuila inicia el quinto mes del año con 408 contagios activos, de los cuales Torreón registra 145, Saltillo 74, Piedras Negras 52, Parras de la Fuente 18 y Monclova 12. Al momento, el Estado registra 83 hospitalizados, de ellos 35 en Torreón, 33 en Saltillo, ocho en Monclova, cinco en Piedras Negras, uno en San Juan de Sabinas y uno más en Ciudad Acuña.